Buen día, vamos a estar juntos durante este módulo, el módulo número 5. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Segoviano y vamos a estar trabajando liderazgo y trabajo en equipo, competencias esenciales del administrador. Estaremos nueve sesiones, nueve miércoles. Iniciaremos el miércoles 29 de septiembre al miércoles 24 de noviembre de 4 a 8 de la noche. Quiero presentarme un poquito más, soy licenciado en administración, tengo una maestría en ingeniería financiera, otra en psicología organizacional y un doctorado en filosofía gestal. Bueno, pues será un gusto, un honor, trabajar con ustedes esta parte del liderazgo que es muy importante el día a día y lo más importante es cómo aplicarla en una situación específica. Perfecto, bueno, pues vamos a ir avanzando. Bueno, nuestro objetivo general nos dice que al finalizar los participantes serán capaces de aplicar las técnicas y herramientas de liderazgo en el ámbito personal y laboral logrando resultados en sus equipos de trabajo. ¿Ok? Eso es lo que buscamos en este módulo, que nosotros podamos aplicar justamente esas herramientas en una situación especial y sobre todo cumplir objetivos, cumplir metas, llegar al éxito. Nuestro temario vamos a estar viendo la dirección piedra angular de la administración, que es el tema que vamos a ver hoy, el papel de líder en la dirección de una institución, algunos tipos de liderazgo y lo más importante también, trabajo en equipo versus equipos de trabajo. Bueno, vemos esta palabra, poder, que nos viene a la mente cuando leemos o escuchamos poder. ¿Ok? Poder, cuando ejercemos justamente alguna autoridad sobre alguien diferente a nosotros o incluso en nosotros mismos, poder de realizar como sinónimo alguna actividad o alguna instrucción, por ejemplo hablar otro idioma. ¿Ok? Poder, pues crear, innovar, desarrollar, aceptar, modificar, reestructurar. ¿Ok? Bueno, entonces vemos que esta palabra tiene, pues muchas aplicaciones y lo más importante que vamos ahorita en este caso, en este módulo, a revisar en esta palabra es que prácticamente es un acrónimo. ¿Ok? Este acrónimo proviene justamente del proceso administrativo y este proceso administrativo básicamente habla de algunos pasos. ¿Ok? El primero sería planear. ¿Ok? ¿Qué hace un administrador? Independientemente de la profesión que tengamos cada uno de nosotros, pues prácticamente todos en nuestra vida personal o laboral hemos planeado o planeamos. ¿Ok? En nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, el día a día. Entonces, primer paso es planear. ¿Ok? ¿Qué vamos a planear? Bueno, lo vamos a ir identificando un poco adelante y vamos a ir viendo justamente cómo vamos a ir estructurando nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces, la O, ¿qué es? Organizar. ¿Qué vamos a organizar? Justamente lo que planeamos. Entonces, esto nos está diciendo que el proceso administrativo prácticamente son pasos a seguir. Esos pasos a seguir nos están dando una pauta para nosotros de alguna forma conseguir los objetivos que nos hemos planeado o planteado. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos un proceso de planificación o de organización, llámese proceso administrativo, es que ya tenemos en mente un objetivo. ¿Ok? Para cumplir ese objetivo, requerimos justamente planear y organizar. Más adelante vamos a ver los siguientes pasos. ¿Ok? Pero bueno, vamos primero con esta justamente que es la de organizar. Entonces, primero planeamos y después vamos a organizar. Dentro de la organización, tenemos que identificar cuáles son los requerimientos que necesitamos para poder lograr esa planeación. ¿Ok? Es decir, si necesito de recursos humanos, recursos materiales, recursos técnicos, equipo, ¿qué tipo de herramientas o recursos voy a requerir? Para saber si lo que estoy organizando realmente va a llevar al objetivo y al cumplimiento de la planeación. Si en esta fase nos damos cuenta, cuando estamos organizando, que no tenemos todos los recursos, es importante regresarnos a la planeación. La planeación nos dice justamente que estamos haciendo bien o estamos planeando mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque prácticamente con la organización y con todos los elementos que vamos a requerir, nos va a dar una respuesta si tenemos o no esos recursos o si podemos disponer de ellos de alguna u otra forma. Es decir, posiblemente, si requerimos más dinero, los inversionistas serían dispuestos a invertir en este nuevo proceso. ¿Ok? O posiblemente podamos tomar parte de los recursos dentro del presupuesto, aunque en el presupuesto debería de estar todo estructurado para cada una de las actividades. ¿Ok? Bueno, más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de cada uno de estos elementos. ¿Ok? La D, pues ¿qué nos dice la D? La D prácticamente es de dirigir. ¿Qué vamos a dirigir? Todo lo que estamos organizando y planeando. Dentro de la organización está el equipo humano. ¿Ok? Y, como le decía, técnico, económico, financiero y de algunas otras herramientas que justamente tenemos que dirigir correctamente para llegar al objetivo planeado. Tenemos la E, de ejecutar. Vamos a ejecutar ese plan que está bien organizado a través de una dirección. Dentro de la dirección, por supuesto que está la comunicación, está la supervisión, está la supervisión, está la motivación. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutar todo esto. Para nosotros saber si ejecutamos correctamente nuestro proceso, pues vamos a tener una herramienta que se llama retroalimentar. ¿Ok? Retroalimentación. Vamos a saber qué hicimos bien, qué hicimos que no estuvo tan bien, no fue el resultado esperado. Y cómo corregir ese proceso. ¿Para qué? Para iniciar nuevamente con la planeación. Pero ya con un proceso corregido, real. ¿Vale? Bueno, sigamos. Bueno, este es prácticamente un diagrama del proceso administrativo. ¿Ok? Todos nosotros como administradores, como les decía, independientemente de la profesión a la que nos dediquemos, pues prácticamente estamos administrando un equipo, estamos administrando un presupuesto, o estamos administrando ciertas actividades. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos aplicar correctamente este proceso. ¿Ok? Primero, nos dice que se divide en dos fases. ¿Ok? La primera es la fase mecánica o estructural, y la segunda es la fase dinámica u operativa. Dicho de otra forma, será como la teoría y la práctica. ¿Ok? Entonces, la fase mecánica también se subdivide en dos partes, que es la planeación y la organización. Y la fase dinámica se subdivide en dos también, que es la dirección o ejecución, que algunos autores le llaman así, y la parte de control. Bueno, dentro de la fase mecánica, vamos a revisar la planeación. En la parte de planeación, bueno, pues vemos la misión, la visión, el propósito, los objetivos, las estrategias, políticas, programas, presupuestos, y procedimientos. ¿Ok? Lo más importante de esto, es que, bueno, sabemos justamente que una misión, es la razón de ser de una organización. ¿Ok? Y la visión, es justamente, a donde queremos ir, al plan, que estamos diseñando, al futuro, que creemos que podemos alcanzar. Para lograr ese futuro, y lograr mi misión, requiero de los pasos que ya hemos visto, ¿no? Como el propósito, objetivos, estrategias, y demás. Pero algo importante, en este proceso de planeación, tendremos que empezar, de atrás, hacia adelante. Es decir, primero, desarrollo, la misión y visión, para saber, hacia dónde, quiero ir. Después, voy a diseñar, los procedimientos. Después, revisaré, justamente, el presupuesto, que tengo, para cumplir, esa misión y visión. ¿Ok? Ya que identifique ese presupuesto, desarrollo los programas, para lograr, justamente, visión y visión, las políticas, las estrategias, el objetivo, que voy a tener, y los propósitos, para la misión y visión. cada uno, tiene que contestar, al anterior. Por ejemplo, el procedimiento, para el presupuesto, el presupuesto, para los programas, los programas, con sus políticas, las políticas, para las estrategias, las estrategias, para el objetivo, el objetivo, para el propósito, el propósito, para la visión, y la visión, para la misión. ¿Ok? De esta forma, entonces, sabremos, que estamos actuando, de una manera, correcta, y no, en algunos casos, como, tenemos, o podemos encontrar, que tenemos una misión, una visión, que no tiene nada que ver, con la visión, un presupuesto, que no, abarca justamente, ni la misión, ni la visión, y prácticamente, bueno, pues estamos perdidos, en cuanto a las estrategias, y demás. ¿Ok? Bueno, después, vamos a la parte, de organización. ¿Ok? Esta tiene, otras divisiones, que primero, es la división del trabajo, y luego, la coordinación. Dentro de la división del trabajo, vamos a tener, la jerarquización. organización, es decir, cuántos niveles, jerárquicos, vamos a tener, dentro de nuestra organización, es como si, tuviéramos, nuestro organigrama, y el organigrama, se divide, justamente, en departamentos, eso es, la departamentalización, y, para que, este proceso, sea correcto, deberemos, de tener, una descripción, de funciones, es decir, si cada puesto, tiene su propia descripción, de funciones, no tendríamos, por qué, estarnos, encimando, las actividades, y, estar haciendo, reprocesos, o que estuemos, duplicando, funciones. ¿Ok? Y dentro de la organización, justamente, el siguiente paso, es la coordinación. ¿Qué vamos a coordinar? Pues, la descripción, de funciones, los departamentos, y los niveles jerárquicos. ¿Ok? Como le decíamos al principio, esta es como la parte, teórica. ¿Ok? Aquí vienen los manuales, vienen los reglamentos, vienen todo, lo que tiene que estar, por escrito, para que nosotros, de alguna forma, estemos actuando, conforme, a la línea. ¿Ok? A la estructura, a la ley, para que no estemos, utilizando recursos, que no tenemos, o que, podemos utilizar, de otro departamento. Ahora, viene, la fase, dinámica, u operativa, o podríamos decir, también, que es la práctica. ¿Ok? Aquí es, donde vamos a poner, justamente, en práctica, todo nuestro conocimiento, de liderazgo. ¿Ok? Y para eso, necesitamos a un buen director, o a un buen ejecutor. ¿Ok? Bueno, primero, vamos a hablar, de la toma de decisiones. ¿Ok? ¿Cómo sabemos, si estamos tomando, la decisión correcta? Bueno, pues prácticamente, esto, lo podremos decir, que nos lleva, a través de la experiencia. Nuestra experiencia, nos está dando, justamente, esa habilidad, para tomar decisiones. En ocasiones, tomamos decisiones, no tan buenas, pero, tenemos el aprendizaje, y ese aprendizaje, nos da una enseñanza. ¿Ok? Entonces, sabremos, si estamos actuando, correctamente o no. Viene la parte, de integración, integración de los recursos, integración del presupuesto, integración económica, integración técnica, integración física. ¿Ok? Vamos a integrar, todo, ¿para qué? Para lograr, esa planeación. Pero, es importante, que nuestro equipo, de trabajo, esté bien comunicado, y bien motivado. ¿Ok? Parte de, de la, de lo que vamos a aprender, justamente, en este módulo, es que, eh, cómo motivar a nuestro equipo, pero que también ellos, se automotiven, porque, eso es lo más importante. A veces, nosotros, podemos estar haciendo, muchas cosas, para motivarlos, pero ellos no quieren, no les interesa. ¿Ok? Entonces, cómo, logramos que, eh, su motivación, se integre, a la motivación laboral, y podamos tener, pues, prácticamente, un resultado exitoso. ¿Ok? Aquí me viene a la mente, eh, una frase, muy importante, es de Friedman. ¿Ok? Él decía, que, si la persona no puede, le ayudo, ¿no? Si no sabe, le enseño. Pero, si puede, y sabe, pero no quiere, pues, prácticamente, tendremos otro trabajo, que hacer con él. ¿No? O sea, un seguimiento diferente, o prácticamente, si no le interesa, estar en nuestra organización, también, que él, o nosotros, tomar la decisión. ¿Para qué? Para que no nos esté quitando recursos, ni tiempo, que podemos aplicar, en otra persona. ¿Ok? Para eso, justamente, existe la supervisión. Ahora, también hay diferentes, eh, modelos de comunicación. No solo es la comunicación, escrita o verbal, y que, prácticamente, de lo que vamos a ir aprendiendo, en este módulo, es cómo, eh, pues, vamos a comunicarnos. ¿No? En su módulo anterior, ya llevaron, prácticamente, muchas técnicas de comunicación, pero, aquí es, prácticamente, ponerlas, en función. ¿Ok? Cómo comunicamos, qué es lo que le sirve más, qué es lo que llega más rápido, cuál es lo más efectivo, y en dónde comunicar. Bueno, ahora vamos a la parte de control. ¿Ok? ¿Qué vamos a controlar? Pues, justamente, estos estándares de medición. ¿No? Vamos a hacer, eh, pues, históricos, histogramas, eh, vamos a realizar, pues, mucha información, para saber si estamos dentro del proceso, o ya nos desviamos. Para eso, vamos a hacer, pues, la comparación. ¿No? Vamos a detectar desviaciones, si es que existen, y corregirlas, sobre todo, ¿no? Que es el siguiente paso, y hacer una buena retroalimentación. Esta retroalimentación, como les decía, en la lámina anterior, nos va a dar, las bases, para iniciar, nuevamente, el proceso de planeación. ¿Ok? Sigamos. Bueno, aquí vamos a hablar de siete competencias laborales, muy valoradas por la empresa. ¿Ok? No es de que el mundo, y las personas, se mantienen en constante cambio, y con ello, la manera en la cual se organizan, y se componen estas empresas. Una de las labores más importantes, a las que se enfrenta, día a día, el gestor de recursos humanos, es decir, el administrador, de recursos humanos, en una empresa, es reclutar, profesionales, que realmente sean capaces, de cumplir con sus tareas, y por supuesto, trabajen eficientemente, en pro, de los objetivos de la misma, y por ello, las competencias laborales, o habilidades laborales, en el trabajo, son cada día, más demandantes, y van mucho más allá, de tener un título profesional. ¿Ok? Actualmente, pues las empresas, valoran más, justamente, estas competencias, que los grados académicos, que podamos tener, o los diplomas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros, desarrollamos este tipo, de competencias, pues somos más efectivos, que un documento. ¿Ok? Entonces, lo que nos quiere decir, esta lámina, es que, es preferible, ser competente, en este caso, para el manejo, de recursos humanos, y, con esa competencia, lograr nuestros objetivos. Entonces, es momento, de dar, o de pensar, justamente, ¿cuál sería ese objetivo, de mi puesto específico? ¿Ok? Pensar, en este momento, qué puesto tengo, y cuál es el objetivo, de sus recursos humanos, que tengo que cumplir, con ellos. ¿Ok? Recuerda que, somos parte, de ese equipo de trabajo, y todos vamos, hacia un mismo rumbo. Si todos sabemos, justamente, hacia dónde vamos, es más fácil, y rápido llegar, a, que si estamos, perdidos, o trabajamos, de manera independiente, pues, cada quien va a ir, hacia su propio, rumbo, hacia su propio, punto, que, de alguna forma, está siguiendo. Y esto, podría desviarnos, del objetivo, principal, de nuestro puesto. ¿Ok? Por eso, es importante, la comunicación. Hay que comunicar, a nuestros empleados, qué es, lo que requiero, específicamente, de cada uno, de ellos, y hacia dónde, quiero que lleguen. Tratar de explicarles, y, que, de alguna forma, quede muy claro, para que todos, estemos yendo, hacia el mismo punto. ¿Ok? Bueno, vamos, a leer este, pues, este mensaje. ¿Ok? Nos dice que las competencias laborales, tienen que ver con la capacidad, habilidad laboral, conocimientos, y aptitudes, en el profesional, que le permiten asumir, los retos, y contingencias, que pueda traer, su puesto de trabajo, de una mejor manera. ¿Ok? Entonces, todos estos conocimientos, habilidades, y aptitudes, van a un solo objetivo, que es, cumplimiento, de metas. ¿Ok? Entonces, también, hay que tener, muy claro, cuál es la meta a cumplir, cuál es el objetivo, a llegar, y sobre eso, conocer, las herramientas, las estrategias, los presupuestos, y reglas, que tengo, para lograrlo. ¿Ok? Es importante, que tenga la capacidad, de delegar, de valorar, y aceptar, las competencias, de los demás. llegue a acuerdos, genere diálogos, constructivos, que logren resolver, conflictos, y proponga soluciones, para todo en conjunto, sin anteponer, su entender, intereses, personales. Un colaborador, puede tener, mucho talento, y disposición, de hacer su trabajo, pero cuando no es capaz, de trabajar en equipo, comienzan, a surgir, eventualidades, que sin duda, pueden evitarse. El trabajo en equipo, es fundamental, de cualquier, empresa. ¿Ok? Lo importante, de trabajar en equipo, es justamente, es la unión, de todos esos, pues herramientas, capacidades, que tienen cada uno, de los integrantes, de este equipo, y hacer un equipo, más sólido. ¿Ok? De repente, podemos encontrar, en el mismo equipo, que tenemos, diferentes habilidades, diferentes competencias, o, en algunos casos, competencias, muy similares. Entonces, lo más importante, es, saber, posicionar, al empleado, en el puesto, correcto. ¿Para qué? Para que los resultados, sean más efectivos. Si una persona, posiblemente, no tiene las habilidades, requeridas, entonces, aquí es el momento, de identificar, cómo lo vamos a ayudar, cómo lo vamos a capacitar, cómo le vamos a dar seguimiento, y cómo se va a desarrollar. ¿Ok? Lo más importante, de un líder, que, en otro, en otro apartado, vamos a estar hablando, mucho de ellos, es, el creador, de líderes, el desarrollador, de líderes. Un buen líder, o el mejor líder, es el que desarrolla, otros líderes. ¿Ok? No le da miedo, trabajar con estas personas, que son, en ocasiones, hasta mejor que ellos, porque saben, aprovechar esos recursos, saben aprovechar, esas competencias, que tienen, estas personas a su cargo, o seguidores, y, lo pone justamente, para cumplir, el objetivo esperado. ¿Ok? Número 2, organización. Una cualidad, que no se aprende, en la universidad, pero que es, altamente valorada, es el sentido, de organización, y responsabilidad, con el trabajo asignado, saber priorizar, los asuntos, cumplir con los objetivos, y entregar, el trabajo, en tiempos, razonables, es una habilidad, que muchos, profesionales, no poseen. Sobre todo, aquellos jóvenes, que aún, no logran, adaptarse, a las exigencias, que demanda, el trabajo, en una compañía. la organización, es fundamental, para cumplir, con las tareas, programadas, y por supuesto, ser más productivos. En este caso, pues, es una competencia, que se va adquiriendo, a veces desde casa, pero prácticamente, cuando hablamos, en el sector laboral, pues justamente, con la experiencia. Cuando trabajamos, en una organización, o cuando tenemos, a un líder, que nos enseña, justamente, esta parte, de organización, y de responsabilidad. La mejor forma, de enseñar, organización, y responsabilidad, es a través, del ejemplo. ¿Ok? Nosotros, como administradores, de estos recursos, o como líderes, de personas, tenemos que poner, el ejemplo, en todo momento. ¿Ok? Hay que, también, identificar, que somos seres humanos, que nos podemos, equivocar, pero, si nosotros, como líderes, los reconocemos, siempre vamos a tener, un equipo, que nos respalde. Si al contrario, no permitimos, que el equipo, se equivoque, que se comunique, con nosotros, que nos explique, un poco, de lo que está pasando, por lo que está pasando, pues prácticamente, estamos cerrando, el proceso, o el canal, de comunicación, y esto, no, nos ayudará, a cumplir, los objetivos. Por eso, es importante, que, primero, aprendamos, a organizar, nosotros, lo pongamos, en práctica, con nuestro equipo, de cómo los motivamos, cómo los supervisamos, cómo los dirigimos, cómo los controlamos, cómo los organizamos, y después, entonces, podemos, hablar, justamente, de poner, el ejemplo, Tres, capacidad, de análisis, de datos, y reportes, nos dice, que la información, es uno, de los cursos, más importantes, de la empresa, por este motivo, una de las competencias, laborales, que debe tomarse, en cuenta, durante el proceso, de reclutamiento, es la capacidad, del profesional, para analizar, la información, que le es suministrada, otra parte, otra parte, muy importante, es tener la habilidad, para generar, reportes, que deja, cada tarea, registrada, correctamente, que posee, la lengua, o lenguaje técnico, con contenido, claro, y específico, además, de los respectivos, análisis, que son de gran utilidad, sobre todo, a nivel, cuantitativo, si nosotros, desarrollamos, en nuestro personal, en nuestros seguidores, en nuestro equipo, y en nosotros mismos, esta capacidad, de analizar los datos, y realizar buenos reportes, vamos a encontrar, una buena herramienta, para, ir, pues, de alguna forma, creando, esos, estándares, que tenemos, de tener, para cumplimiento, de nuestras metas, y sobre todo, también, para hacer, nuevas, planeaciones, ok, en ocasiones, esta, información, está corriendo, y nosotros, pues, no somos capaces, de verla, si nosotros, la dejamos pasar, prácticamente, dejamos pasar, la historia, ok, y esto es importante, porque posiblemente, si estemos, realizando, un buen, trabajo, con nuestro equipo, vamos a tener, más adelante, pues, un mejor puesto, nos van a dar, una mejor oportunidad, para seguir creciendo, entonces, sería importante, dejar, todo, todas, esta, información, todos estos datos, y todos estos reportes, a la mano, para que sepan, justamente, aquellas personas, que llegan, a ocupar nuestro puesto, como, lo realizamos, para que no lleguen, a inventar, de nuevo, el hilo negro, ok, entonces, todo el tiempo, se están generando, este tipo de información, se está generando, esta herramienta, y hay que, justamente, documentarla, ok, ok, 4, habilidad, para tomar decisiones, el trabajo en equipo, es importante, dentro de una empresa, sin embargo, un candidato, debe mostrar, la habilidad, de tener, cierta independencia, para tomar decisiones, que le permitan, resolver, asuntos, de su, incumbencia, sin tener, que acudir, a su jefe inmediato, o si bien, puede ser capaz, de ofrecer soluciones, que se identifiquen, con su área de trabajo, y de esta manera, no generar un atraso, en sus funciones, y en su empresa, ok, entonces, pues esta es una parte, también, muy interesante, muy, complicada, en algunas situaciones, y sobre todo, pues, aquí, lo más necesario, es que nosotros, podamos desarrollar, justamente, esa habilidad, en nuestro personal, a eso, se le llama, empowerment, o empoderamiento, nosotros, tenemos que saber, identificar, a quién, de nuestro equipo, tiene esta capacidad, para irla desarrollando, poco a poco, y que él, o ella, o ellos, en cierto modo, cuando tengan, una situación especial, puedan tomar, esas decisiones, sin necesidad, de estar perdiendo tiempo, en, pues, justamente, en revisar, con el jefe inmediato, para ello, podemos crear, ciertas políticas, o ciertos procedimientos, también, para respaldar, y que ellos, no tengan ningún problema, porque están siguiendo, la línea, ok, cuando nosotros, logramos, empoderar, a nuestro equipo, de trabajo, esto nos va a dar, la oportunidad, de nosotros, estar más, en la estrategia, que en la operación, es decir, estar más, justamente, creando, el futuro, deseado, más, que estar, en la operación, que no está mal, pero, no es importante, nosotros, como analizadores, y como líderes, debemos estar, en la estrategia, en la operación, justamente, están, nuestros seguidores, o, nuestros colaboradores, ok, quinta habilidad, orientación, al cliente, la orientación, al cliente, no es una opción, cuando se trata, de lograr, una alta competitividad, en el mercado, es, una, obligación, un candidato, con habilidades laborales, en atención al cliente, que realmente, atienda, las necesidades, de los mismos, será, mucho más productivo, dentro de la organización, y capaz, de alcanzar, mejores resultados, esto aplica, no sólo, para los clientes externos, que compran, su producto, también, es importante, que el candidato, mantenga, una buena actitud, y una buena disposición, con los clientes, a nivel interno, ok, aquí, pues prácticamente, nos dice, que hay que tratar, muy bien, a nuestros clientes, o sea, que todas las acciones, que nosotros, estemos realizados, esté orientado, hacia el cliente, el cliente, al centro, ok, todo, la planeación, la organización, la dirección, y el control, tiene que estar, enfocado, justamente, al cliente, ok, pero, lo más importante, cuando estamos, enfocados, justamente, en el cliente, es importante, también, preguntarle, al cliente, qué es lo que, más le gusta, qué es lo que, requiere, para nosotros, poder satisfacer, esa necesidad, porque de repente, tomamos decisiones, desde nuestra trinchera, sin saber, lo que realmente, es importante, para el cliente, es decir, como es importante, para mí, o como, sólo tengo yo, esos recursos, pues entonces, así lo hago, y no necesariamente, estoy respondiendo, a la necesidad, del cliente, y menos, la estoy satisfaciendo, ok, entonces, si todos nuestros recursos, va orientado, justamente, al cliente, porque queremos vender, más productos, o servicios, que es para lo que, estamos justamente, creados, entonces, como les digo, lo más importante, será preguntar, eso lo podemos hacer, a través de encuestas, o de una forma directa, ok, y también, a través de evaluaciones, el cliente, nos va a poder evaluar, si realmente, nuestro servicio, le, pues, le dio un beneficio, ok, le sirvió de algo, si nos dice que no, pues prácticamente, no estamos dando, pues respuesta, al cliente, ok, entonces, tenemos que estar enfocados, justamente, orientados, y enfocados, a, al cliente, para saber, justamente, lo que necesita, y por eso, es importante, conocer, cada una, de nuestras funciones, pues empoderar, a nuestro personal, para que pueda, orientar al cliente, correctamente, y darles soluciones, ok, 6, creatividad, e innovación, los colaboradores, deben ser agentes, de cambio, dentro, de cualquier organización, por suerte, los profesionales, de hoy en día, salen, de sus aulas, de clase, con ideas frescas, e innovadoras, que si bien, saben aprovecharlas, pueden ayudar a su organización, a mantener, o a mantenerse, en la vanguardia, esta es una capacidad, laboral muy importante, en cuanto a cualquier profesional, no solo se trata, de poner nuevas herramientas, que le permitan, a su organización, mejorar sus procesos, sino también, de saber comunicarlas, ser capaz, de ponerlas en marcha, y presentar planes de acción, que le permitan, llevar un control, y medir los resultados, obtenidos, ¿ok? Tenemos que ser creativos, e innovadores, en todo lo que hagamos, el mercado, es muy cambiante, si nosotros, hacemos siempre, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ya ni siquiera, vamos a tener, el mismo resultado, ¿por qué? Porque la competencia, va a ser, cosas diferentes, innovadoras, y creativas, y prácticamente, se va a llevar, a mis clientes, ¿ok? Entonces, si nosotros, de alguna forma, creamos, ese hábito, en nuestro personal, de hacer creativos, e innovadores, en cada acción, en cada trabajo, en cada proceso, que hacen, pues vamos a tener, cosas, extraordinarias, vamos a tener, cosas diferentes, vamos a tener, cosas, realmente importantes, seguramente, en algunos casos, pues no nos va a salir, a la primera, ¿ok? Porque recuerden, que, pues, el maestro, se hace a través, de la práctica, ¿ok? Pero, lo más importante, es que nosotros, les demos la libertad, y respaldemos, a nuestro equipo, para que ellos puedan, pues utilizar, esta creatividad, y ser innovadores, si nosotros, de alguna forma, queremos estar, siempre, tomando las decisiones, y que ellos, no aprendan, pues prácticamente, todo el trabajo, se va a venir, pues de nuestro lado, ¿no? No vamos a tener, tiempo, para estar en la estrategia, y solo vamos a estar, justamente, en la operación, apagando fuegos, ¿ok? Resolviendo problemas, eso, pues no es nada bueno, para, nuestro, proceso, administrativo, o el departamento, o la unidad, en la cual, estamos, trabajando. Y la séptima, comunicación efectiva, un profesional, con un alto nivel, de oratoria, es más productivo, que aquellos, con miedo a hablar, en público, tener buenas habilidades, laborales, de un buen trabajador, y de comunicación, le permite, presentar sus ideas, de una manera, más clara, y con más, eficacia, demostrar mayor, comodidad, y confianza, y además, convertirse, en un gran líder, y un gerente, dentro, de cualquier, organización, algunos expertos, aseguran, que los profesionales, que poseen, altas capacidades, para expresarse, en público, son excelentes, para dirigir, informar, y persuadir, dentro de una empresa, por eso, ¿ok? diferenciarse, tener profesionales, con esta valiosa competencia, dentro de su organización, le permitirá, armar un equipo, de colaboradores, realmente capaz, de asumir, cualquier reto, ¿ok? recuerdan, el módulo de comunicación, que ya tuvieron, el módulo pasado, ¿ok? entonces, hay diferentes técnicas, para comunicarnos, hay diferentes técnicas, para identificar, si nuestra comunicación, está siendo efectiva, ¿ok? y como decíamos, no sólo, es la forma, de comunicarse, vía verbal, o escrita, hay muchas otras formas, de comunicarnos, hay que aprender, a identificar, cuál es, la más efectiva, para nuestro equipo, de trabajo, y para nuestros clientes, y esa es, la forma, y la comunicación, que vamos, a utilizar, ¿ok? primero, tenemos que ser efectivos, con nuestro equipo, de trabajo, y después, nuestro equipo, de trabajo, tendrá que, pues transmitir, esa confianza, esa comunicación, que tienen con nosotros, con el cliente, ¿ok? es muy complicado, decir, justamente, que traten bien, a mi cliente, cuando yo, no trato bien, a mi equipo, ¿ok? que se comunique, bien, con el cliente, cuando yo, no me comunico, bien, con mi equipo, por eso, es importante, como les decía, que, siempre, vamos a actuar, bajo, pues la enseñanza, o, justamente, lo que hace un líder, es imitarlo, o sea, para qué, vamos a imitar, lo que hace, vamos a seguir, su ejemplo, ejemplo, ¿ok? eso es, seguir su ejemplo, para que, tengamos esa comunicación, efectiva, bueno, vamos a, a pasar a otro tema, ya vimos las siete competencias, y bueno, ahora vamos a ver, la importancia, de la administración, del desempeño, en las organizaciones, ¿ok? nos dice que, bueno, el desempeño, de los empleados, es la piedra angular, para desarrollar, la efectividad, y el éxito, en una compañía, ¿ok? por esta razón, hay una, hay un constante interés, de las empresas, para mejorar, el desempeño, de los empleados, a través, de continuos programas, de capacitación, y desarrollo, ¿ok? algunas empresas, pues prácticamente, tienen, pues un plan de vida y carrera, ¿no? para cada uno de sus empleados, o tienen, justamente, algunas áreas, de, pues si bien son de descanso, también son áreas recreativas, ¿para qué? para generar en sus empleados, justamente, esa creatividad, e innovación, para que no se sientan, pues prácticamente, encerrados, para que en su trabajo, no sea igual, no sea, pues prácticamente, que estén dentro, de la monotonía, ¿ok? entonces, cuando, cuando, nuestros empleados, encuentran justamente, esa área, que los pueda, desarrollar, que los pueda, generar, que los pueda hacer, mejores personas, mejores empleados, pues es cuando, realmente, se integran, a nuestro equipo de trabajo, y se sienten, totalmente, identificados, ¿ok? entonces, eso es el verdadero trabajo, de un administrador, nos dice, que en años recientes, la administración, del desempeño, ha buscado optimizar, sus recursos humanos, para crear, ventaja competitiva, es decir, las empresas, valen, por sus, recursos, ¿ok? específicamente, por sus recursos humanos, ¿ok? puede ser, recurso físico, monetario, y demás, pero nos vamos a enfocar, ahorita, en el recurso humano, el recurso humano, es capaz, de sacarnos, de una crisis, es capaz, de inventar, o desarrollar, o crear, innovar, un nuevo producto, o servicio, es capaz, de llevarnos, a una época, o una era, totalmente diferente, a la que estamos acostumbrados, entonces, si nosotros, desarrollamos, esa habilidad, en nuestro equipo de trabajo, vamos a tener, esa ventaja, competitiva, competitiva, para eso, es importante, el desempeño, ¿ok? y el desempeño, se define, como aquella, o aquellas acciones, o comportamientos, que son observados, en los empleados, que son relevantes, para los objetivos, de la organización, y que pueden ser, medidos, en términos, de competencia, de cada individuo, y su nivel, de contribución, a la empresa, algunos, algunos investigadores, argumentan, que la definición, de desempeño, debe ser, completada, con la descripción, de lo que se espera, de los empleados, además, de una continua, orientación, hacia el desempeño, efectivo, es decir, hay manuales, justamente, de descripción, de puestos, o descripción, de actividades, entonces, si nosotros, de alguna forma, queremos que su desempeño, sea eficiente, sea eficaz, y sea corriente, pues justamente, tenemos que, describirlo, ok, desarrollarlo, comunicarlo, él lo tiene que vivir, ok, que ese desempeño, que nosotros buscamos, él sepa, específicamente, qué es lo que buscamos, y qué es lo que vamos a medir, para nosotros, también poderlo, capacitar, para lograr, justamente, ese desempeño, en nuestros empleados, ahora bien, cómo vamos a administrar, el desempeño, justamente, si yo les enseñé, a mi equipo de trabajo, a desempeñarse, correctamente, escribir sus manuales, de operación, para que, logremos, ese objetivo, en común, pues entonces, hay que administrar, ese desempeño, y nos dice, que la administración, del desempeño, es definida, como el proceso, mediante el cual, la compañía, asegura, que el empleado, trabaja alineado, trabaja alineado, con las metas, de la organización, así como, las prácticas, a través, de las cuales, el trabajo, es definido, y revisado, las capacidades, son desarrolladas, y las recompensas, son distribuidas, en la organización, varias autoridades, en el tema, afirman, que, el más temprano, conocimiento, de este sistema, data, de la dinastía, de China, ok, durante, el tercer siglo, antes de Cristo, posteriormente, este concepto, arribó a Estados Unidos, de Norteamérica, durante la revolución, industrial, en el siglo, dieciocho, ok, entonces, siempre, va a ser importante, administrar, justamente, el desempeño, de nuestro equipo, de trabajo, si lo pudiéramos decir, de otra forma, el éxito, y el fracaso, depende, del líder, o quien, está administrando, al equipo, de trabajo, es decir, si nuestro equipo, de trabajo, no está dando, los resultados, esperados, significa, que yo, como administrador, o como líder, no los estoy, enfocando, correctamente, no los estoy, llevando, justamente, enseñando, desarrollando, y capacitando, para que tengan, el desempeño, esperado, ok, para que, ellos, sepan, exactamente, que es lo que yo, espero, pues les tengo, que, enseñar, que es lo que busco, hacia donde vamos, que es lo que tenemos, y que nos falta, ok, recientemente, se ha descubierto, que toda administración, del desempeño, es un ciclo dinámico, que evoluciona, hacia el mejoramiento, de la compañía, o la mejora, de la compañía, como un ente, integrado, ok, y para eso, pues habla, de la conceptualización, que nos dice, que es la fase, en la que, la empresa, identifica, el mejor rendimiento, al cual, desea dirigirse, una vez, que ya se ha, identificado, hacia donde, se quiere dirigir, se debe detallar, el significado, del mejor desempeño, de la mejor manera, comprensible, exhaustiva, y, lo más, específica posible, para que quede, muy clara, posteriormente, se debe explicar, a los empleados, cómo, el desempeño, de cada área, se integra, para mejorar, el desempeño, de la empresa, teniendo, esto, delineado, la empresa, puede identificar, los indicadores, de desempeño, que servirán, para medir, cada área, y que permitirán, monitorear, a los empleados, darle seguimiento, ok, por eso, es importante, crear, esa descripción, de puesto, individual, para poderlos, evaluar, para poderlos, retroalimentar, para capacitarlos, para ayudarlos, para darle seguimiento, o, para felicitarlos, no, que también, es muy válido, porque, hay que reconocer, el esfuerzo, y hay que reconocer, los logros, de cada una, de las personas, que integra, nuestro equipo, de trabajo, todos, somos buenos, para algo, lo importante, es que el líder, o el administrador, sepa ver, para, exactamente, cuáles son, esas cualidades, en donde, uno es mejor, y, pues, explotarlas, desarrollarlas, y, bueno, damos, justamente, paso, al desarrollo, ok, nos dice, que, es la fase, en la que, compañía, examina, donde, el rendimiento, actúa, y, está variando, en función, a los niveles, deseados, requiere, de la colaboración, de todo, el personal, de la empresa, en grandes compañías, es específicamente, crítico, porque, incluye, a todas, las áreas, de la empresa, y, a muchas, diferentes personas, si, un sistema, integrado, todos, los esfuerzos, que se realizan, serían, descoordinados, confusos, e, ineficientes, para lograr, mejoras, en el desempeño, ok, entonces, siempre, va a ser importante, tener, ese sistema, integrado, que nos permita, desarrollar, tanto, a las personas, como los procesos, los departamentos, y, obvio, a la empresa, en general, a la institución, o a la organización, porque, todos, requerimos, de ese desarrollo, de ese crecimiento, de ese despliegue, nadie, puede estar, táctico, nadie, puede estar, pues, sin moverse, ok, entonces, es importante, desarrollarnos, continuamente, es parte, del cambio, del cambio, necesario, ahora, vamos a hablar, justamente, de la implementación, ok, bueno, se realiza, mediante, mecanismos, informales, de monitoreo, del desempeño, actual, seguido, de sesiones, de entrenamiento, revisiones, periódicas, del desempeño, entre otras, sin, permitir, al empleado, tomar control, de su propio desarrollo, del desempeño, porque, porque, justamente, nosotros, lo estamos, desarrollando, lo estamos, capacitando, capacitando, lo estamos, formando, por eso, el control, tiene que estar, de nuestro lado, hay organizaciones, y empleados, que, pues, prácticamente, se desarrollan, de manera individual, pero, porque, no tienen un proceso, ese desarrollo, puede ser bueno, o no tan bueno, entonces, si lo que nosotros, esperamos, un buen desempeño, pues, tenemos que tomar, justamente, las rindas, y, nosotros, desarrollar, a nuestro propio personal, ok, implementando, justamente, estas técnicas, de desarrollo, nos dice, que, está, está diseñado, para permitir, a los empleados, tener información, al alcance, de su mano, usando, la tecnología, por ejemplo, permite, a los empleados, consultar, su actual nivel, de habilidades, de desempeño, y, determinar, una estrategia, de largo plazo, para, mejorarla, ok, también, una cuestión crítica, en la fase, de implementación, es asumir, que ha sido, orientado, al mejor desempeño, ha sido, justamente, capacitado, para ser, de los mejores, ok, hay que recordar, algo importante, que cuando nosotros, participamos, justamente, por el puesto, en el que actualmente, estamos, laborando, pues, formamos parte, de una, eterna, no, eran, o éramos, los tres mejores, y de esos tres mejores, eligieron, solo a uno, al mejor de los tres, y somos nosotros, que no se nos olvide, entonces, si fuimos, en algún momento, el mejor candidato, tenemos que seguir trabajando, siempre, como el mejor empleado, pero también nosotros, tenemos que, poner el ejemplo, bueno, vamos a la etapa, de evaluación, nos dice, que, en esta etapa, se utilizan, las medidas, de desempeño, para monitorear, los indicadores, específicos, de desempeño, en todas, las competencias, y determinar, cómo se están, respondiendo, hacia, los objetivos, es necesario, que el sistema, de medidas, de desempeño, esté construido, de tal manera, que permita, integrar, todos los indicadores, de desempeño, para examinar, el desempeño, de los empleados, y compararlo, con el, justamente, delineado, en la, primer fase, ok, bueno, cuando nosotros, hacemos todo este proceso, de desarrollo, de capacitación, pues, desarrollamos la creatividad, la innovación, en nuestros empleados, es importante, evaluar, todo lo que no se evalúa, o todo lo que no se mide, pues, prácticamente, no va a tener, un punto de referencia, y no va a poder ser, mejorado, porque no conocemos, cuál era el anterior, entonces, siempre es importante, pues, estar evaluando, a nuestro equipo, a sus, justamente, procesos, y desarrollos, para qué, para que tengan, un resultado, más efectivo, ok, y que esta evaluación, nos sirva, justamente, como un proceso, de retroalimentación, para identificar, si vamos por el camino correcto, nos desviamos, o en qué etapa estamos, y podamos retomar el camino. para eso, es importante, las metas, ok, nos dice, que una meta, sin un plan, es simplemente, un deseo, un sueño, algo que imaginamos, pero no, lo hemos planeado, ok, entonces, para estas metas, hay que, proveer, un marco racional, para establecer, metas, objetivos, y medidas de desempeño, como una base, para tomar decisiones, de promociones, sin embargo, algunas empresas, relacionan, la evaluación, del desempeño, con, recompensas, salariales, aunque estas, aunque este, no sea el fin, de la evaluación, si un administrador, correctamente, emplea, o nunca, emplea, no se verá sorprendido, sobre las expectativas, que se tienen, sobre él, ok, entonces, para eso, es importante, que nosotros, lo estemos administrando, correctamente, para que él sepa, exactamente, qué es lo que esperamos, de él, esa efectiva, en establecer, un diálogo, entre el jefe, y el empleado, con respecto, a las metas, hablábamos, justamente, de la comunicación, si nosotros, no comunicamos, correctamente, cuál es esa meta, a la que queremos llegar, difícilmente, vamos a llegar, todos al mismo tiempo, ok, o, no sabemos, exactamente, hacia dónde vamos, pues, nos vamos a perder, en el camino, si no conocemos, ese, pues, ese proceso, o esa descripción, de actividades, que tengo que realizar, pues, entonces, yo voy a realizar, mi trabajo, de la mejor forma, que me parezca, y no necesariamente, es la más efectiva, por eso, es importante, conocer esas metas, pero esas metas, tienen que ser, compartidas, con nuestro equipo, de trabajo, bueno, vamos a hablar, justamente, de las conclusiones, nos dice, que implementar, un sistema, de administración, del desempeño, si es construido, apropiadamente, ofrece, muchos beneficios, a la organización, sin embargo, si el sistema, es implementado, y conducido, inapropiadamente, puede afectar, la moral, y productividad, de los empleados, ok, porque, pues prácticamente, estamos, poniendo metas, pronósticos, inalcanzables, entonces, la gente, se siente, desmotivada, y automáticamente, baja la productividad, y esto puede afectar, a su integridad, la falta, de una administración, de desempeño, en una empresa, nega, que, la misma, tenga una visión, hacia el futuro, y deja, el mayor recurso, de la organización, sin el compromiso, de enfocarse, hacia el logro, de las estrategias, de la organización, ok, entonces, si no tenemos, justamente, esta administración, del desempeño, pues no sabemos, hacia dónde vamos, la gente, está, no necesariamente, perdida, pero, está dando vueltas, y posiblemente, esté dando vueltas, sobre el mismo proceso, y no, esté avanzando, hacia, el objetivo, que tenemos, en común, pues, esta prácticamente, es una herramienta, que ayuda, a la comunicación, entre el jefe, y los empleados, aquí ayuda, pues, a generar un diálogo, que de otra manera, no existiría, y una mejor comunicación, proporciona beneficios, para todas las partes, muchas empresas, en su afán, por aplicar, la administración, del desempeño, y sistemas, de información, incurren, en gastos, en software, sin tener, conocimientos claves, de administración, de recursos humanos, para su, implementación, ok, se cree, que, si nosotros, compramos, un software, y lo utilizamos, en una computadora, pues prácticamente, nos va a resolver, nuestros problemas, ok, pero hay que recordar, que estamos trabajando, con personas, si es importante, trabajar con software, y con tecnología, con esas computadoras, pero, si no las sabemos aplicar, si no, nosotros, como administradores, no ponemos el ejemplo, si prácticamente, nosotros, no desarrollamos, las habilidades necesarias, a nuestros empleados, la creatividad, y la innovación, el software, no lo va a hacer, es parte, de nosotros, como administradores, y como líderes, bueno, y al final, dejamos esta bibliografía, por si, están interesados, en, de alguna forma, pues, investigar más, adentrarse más, al proceso, ok, pues, muchas gracias, y seguimos, en contacto, con la línea,